Nuestro siguiente expositor para finalizar el primer bloque es un ingeniero agrónomo con especialización en economía agrícola y agronegocios, empresario ganadero y aparte también es conferencista. Tiene publicaciones sobre el manejo ganadero, especialmente de estancias espíritu, presentadas en simposios y talleres de ganadería en Bolivia, Argentina, Brasil y Venezuela, así como en varias revistas técnicas. Hablamos de don Hans Peter Elsner Schiffer de CreaGPA Beni. Lo invitamos a pasar, por favor, don Hans. Bueno, muy buenas tardes o muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación Boliviana de Grupos Crea, hoy liderizada por mi amigo Hugo Lozano, y toda la organización de este evento, el cual creo que realmente es una excelente iniciativa, estamos aprendiendo mucho y es una oportunidad única donde podemos ir creciendo en lo que es el tema de los grupos Crea. En esta pequeña disertación que me han pedido preparar, voy a tratar de mostrar una experiencia de un grupo, como decían hoy en la mañana, cada grupo es diferente, entonces siempre uno dice mi grupo es diferente y definitivamente estoy convencido que el grupo al que pertenezco, el GPA Beni, es diferente. He tratado de reflejar de la mejor forma posible la experiencia que hemos podido vivir en estos años y espero que pueda transmitir toda esta información, una vez que resuelva los temas técnicos. Van a disculpar un ratito. Ya. ¿Quiénes somos? Nosotros somos un grupo que está ubicado en el departamento del Beni. Estamos conformados por 10 miembros, de los cuales 3 estamos en la provincia valivian del Beni, en esta zona de aquí, hay 4 integrantes del grupo que están en la provincia Iacuma y hay otros 3 en la provincia Marván. Dentro de lo que es el Beni, evidentemente, hay una diversidad en los medioambientes, pero en general todos estamos en una ganadería extensiva, en una ganadería de pastos naturales, en una ganadería de condiciones meteorológicas y climáticas extremas, donde hay inundaciones muy fuertes, donde hay sequías muy fuertes y donde dependemos mucho de la naturaleza y de los extremos que ellos tienen. En el grupo contamos con un asesor, el médico veterinario Pablo Díaz Auvidet y también hoy en día con un asistente en la parte técnica, el médico veterinario Rigoberto Becerra. Hoy en día el presidente del grupo G.P.A. Beni es mi directo amigo Fernando Cuellar y lo acompaña en la tesorería mi amigo Pedro Colanzi, que son los actuales directores del grupo. Voy a hacer una primera reseña histórica de lo que es el grupo nuestro. El año 2005 se ha creado este grupo. El febrero del 2006 tuvimos nuestra primera reunión y el 31 de marzo del 2006, considero yo, se dio una reunión que fue fundamental para la supervivencia y para que el grupo sea lo que es hoy. Y eso mismo voy a presentar ahora y un poco hacer una reseña. ¿Cómo se crea este grupo? Aquí está la foto del fundador y de la persona que tuvo la gran visión de juntar a un grupo de ganaderos. En el año 2005, en la ciudad de Trinidad, nos invitó a varios ganaderos a un almuerzo en un restaurante en Trinidad, acompañado y gracias a la experiencia que tuvo don Antonio Nogales de participar de un grupo CREA YA aquí en Santa Cruz, denominado G.P.A. Santa Cruz, y con el apoyo de gente que conoce de este movimiento, nos invitaron a una reunión donde participamos y nos dieron el desafío de crear un grupo ganadero en el Beni. Y ahí es donde se forma el grupo G.P.A. Beni. Se lo nombra su primer presidente, que cayó en mi persona, y también se define la cuota mensual, que fue muy interesante. Este simple hecho fue el primer tamiz, donde varios agarraron y se fueron por la puerta más cercana, nunca más los vimos hasta el día de hoy, pero creo que fue muy positivo, porque así sabíamos quién realmente estaba comprometido y quién quería mejorar. Si no quieren aportar esa suma mínimamente mensualmente, creo que no correspondían estar en nuestro grupo, y así fue sabiamente tomada esa decisión. Y también en ese momento se contrató a Pablo como nuestro asesor. La primera reunión se realizó el 6 de febrero, aquí en la ciudad de Santa Cruz, en la propiedad de uno de nuestros miembros del grupo, de Turín Saavedra, donde hicimos nuestro primer ensayo de cómo se debía llevar adelante una reunión bajo la filosofía CREA. Y ahí nos dimos cuenta, y tal vez hubo alguna influencia del que en ese momento era su presidente, ahí los genes medio alemanes que empezaban a decir, tenemos que tener reglas, tenemos que organizarnos. Y creamos el 31 de marzo del 2006, una reunión donde hicimos un taller. En esa reunión, es saber, lo primero que hicimos es recibir a tres miembros nuevos que no estuvieron en la reunión de Trinidad, pero que los incorporamos en el grupo. Luego tuvimos una presentación donde se nos explicaba cómo funciona un grupo CREA, la parte teórica, la parte filosófica. Luego pasamos a un taller, donde ahí dijimos, vamos a hacer un taller práctico para definir todos estos puntos. Cuál es el grupo, cuál es la existencia del grupo, por qué lo tenemos que hacer. Y en esa oportunidad terminamos armando nuestro plan de trabajo para el año 2006. Ahora voy a mostrar un par de temas fundamentales que fueron de esa reunión, que hasta el día de hoy son muy vigentes en el grupo y nos ayudan a que funcione nuestro grupo. El taller en primera instancia dijimos, ¿qué es GPA? Y hoy recién me ha noticio de que cuando pusieron GPA al grupo que me antecedía Ricardo que hablaba, había sido otro el significado, pero nosotros lo habíamos interpretado en ese momento, en un momento que era grupo de productores agropecuarios, y había sido productores de avanzada. Entonces, bueno, ahí se ve la diversidad de las opiniones. Hicimos un taller muy dinámico, muy participativo, con esta metodología que se llama un enfoque participativo. Todos participamos, todos dimos nuestras ideas, nos divertimos también, y fue realmente un trabajo muy exitoso. En esa oportunidad nos planteamos temas como preguntas que era una, ¿qué aspectos debemos considerar para realizar un intercambio fructífero de experiencias? O sea, ¿qué considerábamos? Y el resultado fueron estos temas, salieron que debe haber compromiso, liderazgo, trabajo en equipo, análisis, reglas claras e innovación. Y pusimos esta conclusión que un buen intercambio es una potenciación correcta de la transferencia de conocimientos. El siguiente tema que analizamos era ¿cuál cree usted que debería ser el objetivo de nuestro grupo? ¿Para qué estamos aquí reunidos? ¿Para qué queremos juntarnos? Y el producto del trabajo de eso fue, en primer lugar, compartir experiencias con el fin de mejorar, intercambio de información técnica, poder intercambiarnos información técnica, unificar a un grupo de productores con valores comunes, eso es un tema muy importante que de ahí voy a recalcar. y fortalecer los lazos de amistad entre los miembros del grupo, que al fin y al cabo también es una cosa fundamental y donde estamos sacándole muchísimo provecho a esta metodología de trabajo y al grupo en sí. Y también había una tarjeta que en su momento ni siquiera la pusimos entre los puntos principales que decía ayudar a formar nuevos GPAs en el BNI. Y bueno, esa es una tarea sobre la que estamos trabajando, hay que fomentarla más todavía. La otra fue cuáles son los valores que debemos regir, que deben regir el funcionamiento del GPA-BNI. Y el producto de esa fue un tema que lo tenemos siempre presente, no son reglas así con multas ni nada como decía Ricardo, sino son temas que están dentro de nosotros y tenemos aquí honestidad, integridad, compromiso, solidaridad y seriedad, que ese es el pilar fundamental de la unidad y del crecimiento del grupo. Luego, ya entramos en temas un poco más técnicos, puntuales y se planteó cuáles consideran que deberían ser las reglas básicas que reglamente nuestro trabajo. Por un lado, puntualidad, otro tema que es una institución, un grupo sin fines de lucro, que cumplamos con los valores del grupo, que hay un consenso para la toma de determinaciones, vimos que era importante que no queríamos entrar al tema de las votaciones, el momento que hay votaciones hay gente ganadora, gente perdedora, entonces siempre buscamos que hay un consenso y no se tenga que ir al voto. Un grupo apolítico, no tenemos nada que hablar y charlar de política en el grupo. Unanimidad para el ingreso de nuevos miembros, a la negativa de uno del grupo que diga, no, yo no quisiera que entre, sin preguntar el por qué, no entra al grupo, si es que entra alguien nuevo, no hemos tenido mucha movilidad de gente en el grupo. promover las ideas para buscar la superación y no tocar temas religiosos. Definitivamente esto también es muy importante, consideramos que es importante que los grupos tengan estas ideas de manejarlo, porque algunas veces que hemos empezado y bueno, es inevitable especialmente hablar de temas políticos y temas así, son los momentos más desagradables que se han llevado dentro del grupo. Por último, ¿cuáles son los aspectos que usted espera podría mejorar en sus estancias participando en este grupo? Dijimos, a ver, ¿qué cree cada uno? ¿qué busca? Esto no se olviden que es en el año 2006, hace seis años y estas fueron las respuestas. Mejorar la eficiencia reproductiva, mejorar las pasturas, logística, infraestructura, ver cómo mejorar en genética, en su suplementación y en recursos humanos. Entonces, ese fue el taller, ese fue el que marcó un poco lo que iba a ser el manejo de nuestro grupo, cómo iba a funcionar. Estamos convencidos dentro del grupo que ha sido importante y podemos dejar como un mensaje aquí en esta reunión que creemos que es importante que se dé el tiempo a los grupos nuevos que se vayan a formar para por lo menos pensar un poco en esto, la forma como lo hagan yo creo que no es relevante pero del que sí se sienten, que lo piensen y eso va a fortalecer la existencia del grupo. Retomando el tema de la historia, que me parece interesante para que conozcan lo que es nuestro grupo, en el año 2006 realizamos cuatro reuniones, dos de oficina y tres en el campo. En el 2007 tuvimos cinco reuniones, dos de oficina, o sea, oficina le llamo cuando estamos en un hotel o hacemos una reunión teórica sin salir al campo, tres en el campo, en el Benin, en el 2008 bajamos ya tres reuniones, en el 2009 tuvimos cuatro reuniones con una sola visita, dos visitas de campo en el Benin ya no más y una en Santa Cruz, en el 2010 bajamos, tuvimos nuevamente cuatro reuniones, una visita de campo en el Benin ya no más y dos en Santa Cruz, en el 2011 tuvimos cuatro reuniones, nuevamente, solamente una reunión y ahí tienen que fijarse que en contraposición a la filosofía crea que deberían ser máximo dos integrantes, nos visitemos cada mes en una propiedad en nuestro grupo, no tenemos una dinámica tan frecuente de visitar y de estar en las diferentes estancias ganaderas de los del grupo. El año 2011 contratamos al doctor Rigoberto Becerra con el fin que nos pueda ayudar a mejorar la toma de datos, el poder unificar información y que le ayude a nuestro asesor a poder tener un poco más de contacto con los miembros del grupo. Y el 2012 tuvimos cuatro reuniones, una de oficina y tres de campo. Y ahí hay un hito importante en este grupo y se nota claramente, no como pasaron a bajar las reuniones, bajar a las reuniones, pero fue justamente porque el anterior presidente ya estaba en estado de crisis y tuvo que tomar la opción de decir o cambian de presidente o me voy del grupo. Y ahí agradezco a mi amigo Fernando Cuellar que se dio para que pueda ser el nuevo integrante de la presidencia del grupo GPABN. Y vemos que no es saludable que haya un presidente durante tantos años, creo que a envidia de varios políticos y gobernantes, yo he tenido que pedir o me voy o me cambian o me voy del grupo y ese es un tema que vamos a mostrar en las conclusiones. ¿Cuál es la estructura de nuestro programa en realidad? ¿Cómo nos estructuramos nosotros anualmente? Siempre iniciamos a principio de año con una reunión aquí en la ciudad de Santa Cruz para hacer una evaluación de la gestión anterior, cómo nos ha ido, cuáles han sido los resultados, hemos alcanzado nuestro plan de trabajo o no, ahí también aprovechamos de hacer un plan de trabajo para la nueva gestión, plantearnos un plan de trabajo, inicialmente también caímos en el tema de ser muy ambiciosos, hoy en día tratamos de ser muy puntuales para poder cumplirlo y cada dos años se hace la renovación del directorio que yo estimo que ahora sí ya va a entrar en una regularidad. Luego se pretende hacer de tres a cuatro reuniones en los establecimientos en el Beni, donde nuestras reuniones inician siempre el viernes que recibimos a los integrantes en las estancias para el almuerzo, se hace la recorrida como voy a mostrar después y se mantiene hasta el sábado, o sea tenemos un pernocte, como son lejos las estancias nuestra movilidad no es tan fácil como aquí en Santa Cruz, no se puede llegar en el día, entonces se programa viernes y sábado siempre, prácticamente son dos días que dedicamos los del grupo para nuestras reuniones, pero tiene un componente muy interesante, un componente muy lindo del punto de vista humano, social que nos juntamos, en las noches también compartimos muy bien y eso también ha ayudado a la integración del grupo. Y tratamos de hacer una o dos reuniones de campo en Santa Cruz también porque gran parte de los miembros del grupo nuestro también tienen actividad ganadera y algunos algo de agricultura en Santa Cruz y aprovechamos de poder también visitar eso, aprender y conocer esos emprendimientos. Y la idea es una capacitación o un viaje cada año, no lo hemos logrado hacer todos los años pero bueno, ese es el plan. La metodología de la reunión, la reunión inicia siempre con una ronda de novedades, la ronda de novedades es muy enriquecida cada reunión más, es muy nutrida, aprendemos mucho, tenemos mucho intercambio de información y creo que es una de las cosas importantes del grupo. Luego se hace una presentación del establecimiento con las preguntas que se va a plantear al grupo. Luego en la tarde de ese viernes se hace una visita de campo y el sábado de la mañana también temprano se hace otra recorrida de campo para que luego se hace trabajo en grupos donde ya se divide a la gente que está ahí para que trabajen en grupos y se hace la presentación de los trabajos del grupo al propietario de, al anfitrión que ha recibido a los invitados. En la noche normalmente aprovechamos de hacer temas institucionales y algún otro tema que haya después de la cena y bueno ahí vienen los temas institucionales y sociales. Y la evaluación final de la reunión. Esa es una reunión típica y tipo del GPA B. Lo importante en estas reuniones es que lo que hemos visto que es muy importante es que número uno tenemos que trabajar con un grado de confidencialidad. Nos abrimos plenamente mostramos toda nuestra información hemos llegado incluso a mostrar nuestros estados financieros donde se logran armar. Entonces tiene que haber una confidencialidad en información tiene que primar la sinceridad la camaradería que es fundamental la transparencia y el respeto entre todos los del grupo. Y eso hace para que las reuniones sean realmente productivas todos salimos muy entusiasmados estamos muy contentos y volvemos con energía y con las pilas puestas a nuestras actividades del día a día. Otro tema que hemos encarado es la capacitación y los viajes en el tema de capacitación hemos hecho el curso del perfil Germán para ver cuáles eran los perfiles de los del grupo algunos del grupo han tomado el curso de empresas familiares y el año pasado creo hemos tomado también el Pensando en Crea que ha sido una excelente iniciativa y creo que renueva mucho y le da nueva fuerza a los grupos y este año hemos logrado hacer nuestro primer viaje en grupo que también es una cosa que ayuda mucho a fortalecer el grupo fuimos desde aquí de Santa Cruz hasta la zona del Pantanal Brasilero por Corumbá hemos tenido muchas anécdotas hemos aprendido algunas cosas y bueno ha sido muy positivo este viaje otras actividades que estamos llevando adelante es todo lo que es el registro de datos evaluación de datos de producción base de datos de precios unificación de formatos de evaluación de gestión tenemos mucho todavía por desarrollar pero estamos trabajando lentamente nos está costando hacer este tema justamente para eso se contrató también el apoyo del doctor Rigoberto Becerra y estamos llevando adelante algunos ensayos específicamente estamos haciendo ahora un ensayo cuál es el impacto desde la preñez de las vacas cuáles son las mortandades prenatales y hasta el destete se está haciendo lo más sistematizado posible pero todavía está costando y llevando algunos dolores de cabeza poder sistematizar y dominar este tema es realmente interesante lo que vimos en la anterior presentación los datos que han estado juntando pero creo que con esfuerzo y todo vamos a llegar también a eso ahora para terminar y cuando me decían que de una presentación ver cómo son los grupos CREA yo lo que creo lo más importante para que puedan llevarse de acá cuáles son los beneficios obtenidos he hecho una consulta entre la gente del grupo y todo eso y cómo lo pensamos nosotros la filosofía CREA y el grupo especialmente yo creo ha aportado muchísimo por un lado que aprendemos a escuchar es muy difícil poder escuchar a veces uno no está acostumbrado a escuchar las cosas que le digan otras personas y las cosas que le puedan decir a uno que ha hecho mal eso a veces es difícil en la familia misma cuando a veces viene la esposa y le dice has hecho tal cosa mal uno a veces viene la primera pelea de matrimonio no a los ditas de casado entonces imagínense esto realmente ayuda a que uno pueda crecer y que se haga se aprenda mucho en el tema de los grupos el otro tema compartir experiencias es un junte de personas donde compartimos experiencias no solamente del sector productivo de nuestro sector laboral de nuestro sector familiar de tantas cosas que creo que es un ambiente donde uno puede realmente potenciarse mucho otro tema importante son aceptar los errores que va ligado a este otro punto de arriba uno aprende a aceptar errores porque no hay ningún pecado en cometer errores lo importante es aceptarlos y quererlos enmendar luego acceso a información uno llega a tener un acceso a información realmente muy valioso tanto información empírica como información técnica como información que a uno le dicen mira en tal hoja en página web entonces se abre todo un un horizonte de información unir esfuerzos se puede unir esfuerzos realmente la presentación anterior es un excelente ejemplo como han contratado gente de primer nivel que para uno solo como productor debe costar tanto dinero que uno la piensa tres veces pero si dividimos esa cuenta entre 10 entre 12 evidentemente se potencia uno de una forma impresionante y ahí creo nosotros todavía tenemos harto por ganar y por aprovechar esa potencialidad lo otro es romper estructuras yo siempre digo cuando vienen a la casa de uno y le revuelven la casa uno se pone a pensar definitivamente había cosas que toda la vida estaban ahí porque ahí estaban entonces viene gente afuera y le dicen mira esto por qué no lo pones este otro lado y a veces realmente uno se dice ah definitivamente y creo que los grupos crea una de las gran cosas lindas es que viene gente afuera y le dice uno mira esto has hecho esto no has hecho le hace ver cosas que a veces uno en el mismo día a día de las actividades cuesta mucho poder ver esos temas lo otro es visitar estancias en condiciones ambientales similares que esto es también fabuloso o sea uno podría hacer un grupo y hay muchas cosas pero ahora nosotros en el grupo que tenemos tenemos condiciones similares en el Beni muy poca movilidad hay entre los productores yo conozco muy pocos productores que se visiten entre sus estancias los ganaderos se visitan en el pueblo y cuando alguna vez se acuerdan van al campo pero rara vez se hace visita de los ganaderos y eso ha potenciado también la producción ganadera en el Beni crecimiento personal y grupal evidentemente eso es uno de los grandes beneficios luego nos ha obligado a mejorar y eso es algo indudable incluso el hecho nomás de tener la reunión en la casa de uno uno mejora nomás su infraestructura aunque uno diga no es una competencia pero es una una iniciativa muy sana yo tuve mi reunión tuvimos en espíritu hace 15 días y me quedó marcado un comentario que decían la presión de las duchas de espíritu no sirve hoy en día he puesto dos bombas de presión y unos calefones de agua caliente que se quemaron pero ya todos los días que voy a espíritu me ducho con agua caliente y le agradezco a mi grupo después capacitación técnica metodológica y personal creo que este mecanismo del CREA nos ayuda mucho en esto de la capacitación luego tenemos ampliar el horizonte ampliar el horizonte creo que eso es también muy importante se nos amplía realmente el horizonte en ver nuevas cosas conocer otros campos en los viajes en los comentarios con las personas que trabajamos oportunidades de negocio creo que ese es otro tema interesantísimo tanto dentro del grupo uno se llega a conocer tenemos diversas actividades ahí podemos hacer negocios dentro de toda esta familia AVE CREA uno conoce mucha gente se abren muchas oportunidades y es otro de los potenciales mayor preocupación y empeño por nuestras estancias el Beni lamentablemente el Beni es una ganadería una zona ganadera de ganaderos ausentistas el ganadero no vive en su campo el ganadero no llega en dos horas a ver su propiedad el ganadero es difícil que se mueva entonces esta cuestión ha obligado a que los del grupo también nos movamos más se esté más presente ahí se mejore hay excelentes ejemplos dentro de nuestro grupo uno del grupo incluso tenía su propiedad que la tenía como una propiedad manejo al partido todo eso y hoy en día hemos visto como está mejorando realmente hay una gran mejora hay una mayor preocupación y se ve que el Beni como siempre yo le he dicho puede ser un lugar sumamente productivo ganadero lo penúltimo que estaba anotado nuevas ideas y tecnología bajo costo que eso también se mencionó y lo último la camaradería y amistad que yo recalco mucho y rescato mucho de los grupos crea la parte humana uno realmente hace muy buenos amigos uno conoce gente íntegra uno realmente se hace es una de las cosas que yo le doy muchísimo valor y realmente es una de las grandes ventajas problemas o limitaciones creo que es importante que las conozcan también para que podamos ver una son las pocas reuniones que hacemos creo que el potenciamiento que podríamos tener sería mucho mayor justamente son entre 5 y 6 años para que vuelvan a ir a la propiedad de uno y creo que eso es un intervalo demasiado grande entonces ahí deberíamos tratar de mejorarlo la otra miembros tenemos muchas otras actividades varios del miembro no tenemos solamente nuestra actividad ganadera tenemos otras actividades entonces las agendas a veces se complican para poder intensificar el tema de las reuniones nuestro asesor no dispone de mucho tiempo entonces también eso nos limita a veces para tener más acceso y más tiempo la otra no se ha cambiado el directorio regularmente que ya lo mencionaba anteriormente eso creo que no fue positivo no fue bueno la dificultad de llegar a las estancias no deja de ser también un problema por un tema de tiempo por un tema de costo entonces no es tan fácil el moverse y lo que yo veo también hoy en día aquí en Bolivia es que tenemos una limitada oferta de buenos asesores para los grupos CREA que conozcan la metodología que tengan el liderazgo y que tengan la solidez técnica para aportar a los grupos y para terminar un par de recomendaciones lo que yo digo y dije al principio creo que es importante establecer reglas claras del funcionamiento del grupo respetar las reglas y valores establecidos crear confianza y respeto entre los miembros del grupo no dejar de seguir la metodología CREA uno cae a veces en la tentación ya no hagamos trabajo en grupos hagamos una plenaria y ahí discutimos el tema y listo nosotros hemos caído casi en eso también por flojera en realidad pero eso hay que mantener la metodología tener un buen asesor que por cierto tenemos un excelente asesor y estamos muy contentos con él fortalecer económicamente al grupo eso también es algo muy importante o sea hay que tener una cuotita y que el grupo tenga su capital para poder moverse para poder aportar AVECREA para poder estar presentes y no son grandes sumas de dinero lo que hay que poner entonces creo que eso es fundamental y por último participar en las actividades de AVECREA todos nosotros nos debemos a lo que es AVECREA y es importante que estemos en de AVECREA